Bueno, contanos, ¿cómo viene este fin de semana? Arranca todo hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, sí, arranca hoy tanto en Turbio como en 28. La verdad que este fin de semana viene cargadito con muchos partidos de muchas categorías. Es una liga que venimos jugando desde el principio de año, junto con clubes de Puerto Natales, de Punta Arena, bueno, de Río Turbio. Bueno, ahora, por ahí, en alguna de las fechas tenemos invitados. Bueno, en esta fecha pudo venir hispanoamericano, que es de Río Gallegos, así que es también un equipo que quizás el año que viene se integra en nuestra liga. Pero contentos porque, bueno, es una liga que, como te dije hace un ratito, empezó allá cerca de abril. Nos dividimos por fechas. Hay fechas que por ahí nos tocan jugar en Punta Arena, en Puerto Natales, jugamos en Turbio también. Bueno, en esta oportunidad, este fin de semana, nos toca cerrarla a nosotros, acá en la cuenca, tanto en Turbio como en 28. Pero, bueno, yo te hablo por la escuelita de 28. Empezamos hoy a las 6 de la tarde con los partidos de las categorías U8, U10 y U12. Los mini, pre-mini, la cebollita, como se dice acá. Nos visita hoy viernes los chicos de los Pumas, que son de Puerto Natales. Los chicos y chicas, ¿no? Porque esas categorías las dividimos en masculino y femenino también. Así que, bueno, por suerte tenemos mucha cantidad de chicos que van a jugar. Jugamos en el poli y también en el anexo. Así que, bueno, contentos y, obvio, ansiosos porque, bueno, hoy arranca la batería de partidos que tenemos todo el fin de semana. ¿Y mañana a qué hora comienzan todos los partidos? Mira, mañana arrancamos a las 9 de la mañana y el último partido es a las 9 de la noche. Ah, bueno. Sí, no, sí, estamos todo el día. Bueno, y el domingo seguimos también, pero solamente por la mañana porque ya a las 3 de la tarde, en el anexo, hacemos el cierre de la liga con nuestro protocolar, entrega de medallas a cada nene, bueno, unos presentes también para los chicos que participaron. Pero, sí, el sábado arrancamos temprano. Bien. Nosotros cuando jugamos estas ligas acá en Turbio 28, siempre lo hacemos en conjunto, tratamos que coincidan las fechas como para que los chicos de los equipos que vienen de otros lados jueguen más partidos. Claro. Entonces, a la mañana nosotros recibimos dos equipos que al mediodía cortan y vienen a jugar acá a Turbio. Sí. Viste a ver, está con dos equipos que juegan acá en Turbio y después van a la tarde a 28. Así que los chicos juegan cerca de 10, 11 partidos por día, que en realidad son cortitos, son cuatro cuartos de siete, pero, bueno, en cantidad son bastante. Así que contento por eso y, bueno, y ansioso porque empiece hoy a la tarde. ¿De cuántos chicos más o menos estábamos hablando que van a estar este fin de semana jugando al básquet? ¿Tenés ideas? Sí, son cerca de 300, ¿sí? Sí, sí, cerca de 300. Por ejemplo, el pedido de medalla alcanzó un número de 320. Cada nene, nena, tiene una medallita, así que sí, cerca de 320. Apa, apa. Es importante el número de chicos que están en esta disciplina. Sí, 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 la verdad que es algo que venimos organizando con los profes, tanto de Punta Arenas como de Puerto Natales y creo que es la única liga que se está haciendo de esta manera a nivel regional sur, ¿no? El año que viene quizás podamos ampliar un poco más, como el panorama diríamos, como para incluir más localidades. Así que, bueno, la idea es seguir sumando y, bueno, y ver la manera de que los chicos jueguen porque son categorías que no son competitivas y por ahí al no ser competitivas como que se quedan en ciertos encuentros nada más, como que no digo que no se le da tanta importancia porque obvio que tienen importancia todas, pero por ahí cuando van creciendo los chicos uno busca, o algunos entrenadores buscan más el tema de la competitividad y no tanto el esto de que se juegue amistosamente y que los chicos puedan participar, viajar, compartir con otros chicos de otros lados. Claro, que esto suma a la formación, como para que ellos siguen con una conducta, un carácter, a la parte competitiva. Exactamente, sí. Creo que es el primer paso antes de pasar a la parte competitiva, así que es importante que los chicos jueguen porque, como te dije hace un ratito, son categorías que les gusta y que son como, como son chicos, empiezan a tomar el gustito al deporte, más que nada al básquet, y juegan un montón de partidos por fines de semana, así que bueno, ansioso por eso. Claro, es que todo suma, todo, porque el perder suma para también manejar la frustración, cómo manejarlo, cómo manejarlo individual y en equipo, todo suma y ayuda a la formación. Por eso está bueno que se hagan y que los equipos se sumen, las familias apoyen. Sí, sí. Así que bueno, como te había dicho hace un ratito, Fabi, empezamos hoy a las 6 de la tarde, creo que terminamos hoy a las 9 de la noche el último partido, y mañana sí arrancamos a las 9 de la mañana para terminar a las 8. En las redes sociales están los feed tours de las dos localidades, tanto de Turbio como de 28. Acá en Turbio, bueno, se juegan el Jerez, se juegan el Poli Mosú. Los chicos de Turbio armaron creo que dos canchas acá en el Mosú y una en el Jerez, así que bueno, las dos localidades va a estar buenísima porque va a haber mucha concurrencia de chicos, mucha concurrencia seguramente de padres. Los invitamos tanto en el 28 como en Turbio como para que se acerquen a ver los partidos que van a estar buenos. Y bueno, el fin de este día y el domingo es el acto de cierre de clausura en el anexo de los hermanos Páez, allá en el 28.